Yudy, Castillo, en Brooklyn, Nueva York Y este es el que representa En la Unión Americana Los Reyes del Imperio Carlos Ortiz Cansado de lo que quieres de mí Te siento tan frágil La vida no está aquí No sé qué estás esperando de mí Estén tú la presión De tu paso a seguir Cada paso que doy Es un nuevo oro para ti Insecible estoy No te siento así Muy cansado estoy Sin poder salir Ahora soy así Lo que quiero hacer Ser más como yo Menos como tú No ves que sufocándome estás Ya no quiero verte Quieres tener control Lo que pensaste que podría ser Ya se derrumbó Justo frente a ti Cada paso que doy Es un nuevo oro para ti Insecible estoy No te siento así Muy cansado estoy Sin poder salir Ahora soy así Lo que quiero hacer Ser más como yo Menos como tú Arturo Ortiz El príncipe Las estrellas del éxito Jonathan La sombra de USA Ahora Cansado de lo que quieres de mí Te siento tan frágil La vida no está aquí No sé qué estás esperando de mí Está en tu la presión Tu paso a seguir Cada paso que doy Es un nuevo oro para ti Insecible estoy No te siento así Muy cansado estoy Sin poder salir Ahora soy así Lo que quiero hacer Ser más como yo Menos como tú No ves que sufocándome estás Ya no quiero verte Ya no quiero verte Quieres tener control Lo que pensaste Que podría ser Y hace derrumbo Justo frente a ti Cada paso que doy Es un nuevo oro para ti Insecible estoy Insecible estoy Lo que siento a ti Muy cansado estoy Sin poder salir Ahora soy así Lo que quiero hacer Ser más como yo Menos como tú No es así No es así Lo que siento Cuando me abandonas No es así Lo que quiero hacer